Música Hola, buenas tardes Hoy es lunes y son las 2 menos 20 y me acaba de traer la caja esta de Gustavos creo que va a ser la última vez que que pida la caja porque porque yo no a ver que hasta ahora no me ha venido ninguna gratis todas las he tenido que pagar yo y la verdad está muy bien la caja, a mi me gusta pero yo me voy a quitar la leche primero porque tengo que estar pendiente del dichoso paquete y yo ahora mismo pues me voy para arriba, me voy para abajo y me tienen que mandar así que voy a pasar luego ya en el invierno como ya me mueve de menos, digo yo digo yo pues a lo mejor lo vuelvo otra vez pero yo pepa de mi que ya el mes que viene no lo voy a pedir me voy a dar de baja bueno, vamos a ver lo que trae voy a seguir metiendo mucho porque quiero que esto sea más bueno, vamos a ver esto que es esto que es cuida tu piel y tu cabello con el filtro de ducha acá ah bueno, esto es como un filtro propaganda propaganda esto que es fruto del bosque para melito vamos a ver lo que es tengo la boca seca ah bueno, mira esto son fruta de deshidratar está bueno a ver ahora todo es para hacer ensalada joder hago unos 75 cada cachorrito de esto pues esto me parece que otra cosa que no voy a comprar ni este ni este que es de piña y yo me lo comeré así tal cual bueno, no me va con ensalada hoy estoy muy negativa será por el fin de semana que he tenido que he tenido un fin de semana desde abajo entre los nietos que lo tuve desde el viernes a la niña el sábado el torneo entero y ella está a mediodía madre mía a ver pan de morde biológico aquí a un 89 cachito pan este pues nada no me lo voy a comer no lo voy a comer tampoco bueno, vienen muchas cositas de esto esto que es preparado para ensalada cebolla esto esto para mi no esto que es ajo y aceite este si puede ser pero esto que es preparado para ensalada a pasarsa con ajo, aceite y chile pero son cosas que yo no me lo voy a utilizar el tac bueno, esto si puede ser que se lo eche al agua a ver esto, a ver cuánto me ha dio esto esto no es esto a 2.35 no sé ni cómo se prepara o tendrás que preparar dice preparo para salsa con ajo aceite y chile chile pica así que ya, pues ya por eso ya no lo voy a nada esto que es todo ese cereal toma ya ya veremos por lo menos se lo doy a mi hija para el niño para que lo con el niño ah, para Melito pues muy bien no tengo ganas de la caja hoy me vais a ver con desganar no tengo yo muchas ganas de caja de verdad pero 1.59 eso los caramelitos a un euro cada cajita de caramelitos a un euro cada caja chip de maíz y cebolla ahhh 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 ahhhh ahhh 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 ahhhh otra cosa ahhh para que ahhh le doy yo eso lo voy a hacer preste bote es muy chulo ahi el bote este Arizona que A ver Hombre, mira, esto sí, ¿eh? Estas cosas sí me gustan a mí Cero, cero, me lo puedo beber A cervecita Voy a probar esto Bueno Esto no está muy bien No, no me gusta No lo comeremos Así de mío que se lo coma Si me gusta Ahora me voy a hacer Mucho mango Esto es agua con azúcar Pero bueno, lo beberé Lo que yo no sé Si ahora No pido la caja En el próximo mes Se me van a anular Los 25 puntos Eso se acumula Para la próxima vez que coja la caja No lo sé No lo sé Porque ahora sí Juntos 100 puntos Pero cada Por cada Por cada caja Se dan 5 puntos Son 75 80 85 90 95 Y si me faltan 25 puntos 25 puntos Y eso es mucha tela Yo voy a probar Que le den por saco Que le den por saco Esto que es Pasta muti Pero es tomate Debe ser para pasta Pero no sé si viene esto frito O como viene Dulce y cremoso Descubre el verdadero sabor De los tomates italianos Es la forma más rápida Y cómoda de usar El tomate Mantiene su color Rojo Brillante Una textura Terciopelada Y un sabor dulce En todo momento Pero no sé si viene Va a ser como viene Como si crudo O no Que no lo sé Como viene el tomate La verdad No tengo ni idea A ver que hay más Ah mira Aquí viene más cervecita Esto sí La cervecita viene estupendo Porque además es 0,0 Y a mí me Yo lo que veo es 0,0 Esto que es Sal marina gruesa Pues también Porque esto es De los que tiene El tapón Me parece Molinillo de sal Hace así Está bien A ver cuánto vale Molinillo de sal ¿Dónde está? He puesto el papel 3 euros esto Madre mía Ah no ya ya le ven Esto que es Ahora Esto es un batido Batido de fresa Batido de chocolate Y batido de vainilla Bueno Pues ya no lo beberemos Lo meteré en el frigorífico Esto que es Crema de vinagre balsámico Yo creo que tengo ahí Vinagre balsámico Si es que yo no le echo vinagre A las cosas Dos con ochenta y nueve Esto es muy caro Yo esto no lo compro No me doy de coña ¿Y esto qué es? Pechuca de pavo Esto es para hacer ensaladas Este golpe lo han traído Para hacer ensaladas Bueno pues esto es todo Ya no hay más cosas Por eso que lo he dicho Que me parece que yo Este mes El mes que viene No voy a pedir El mes que viene No voy a pedir La caja Porque Porque Bueno no sé Ya voy a Es que ya he dicho Que me faltan Tengo setenta y cinco puntos Con este que ya son Serían ochenta puntos Ochenta Ochenta y cinco Noventa Noventa y cinco Y cien Cuatro Veinte puntos más Me Me haría falta Para que me diera una caja Y es que Pero para eso Tengo que seguir pidiendo la caja Y como que Como que no Me den por saco Porque Yo no he recibido todavía Ninguna caja gratis Entonces No me merece No me merece la pena No Así que yo lo voy a dejar Anda y que le dejo Yo os invito a los amigos Y los amigos Pasan Os paso Madre por culo Estoy cansada Me tiene agobias Todo lo que me valga dinero De aquí para adelante Hoy estoy muy Estoy muy desalina Es la parte de desanimar Porque ayer me fui a la tapa Os voy a poner alguna foto Si me de Para que os veáis El mogollón de gente Que nos juntamos La verdad es que me lo pasé Me lo pasé estupendamente Me fui a las dos Y llegué a mi casa A las once y media Y ya porque Porque alguna manera Tenía ganas de seguir la marcha Y mira que nos subió y todo Con un aire que nos hizo Pero nada Nosotros seguíamos Y eso Os pondré aquí Alguna Alguna fotito Pero bueno Siempre un poco de agobio Hubo un momento de agobio Porque en las fiestas Siempre hay un momento de agobio Pero bueno Me repuse Y seguimos la marcha Que nada Que Que lo he dicho Que os voy Que voy a seguir haciendo Cosas Y Y nada De momento Esto es lo que hay Son las una Las dos menos Menos diez Y menos diez Y No tengo ganas de hacer nada Y tengo que hacer cosas Pero bueno Es lo que hay Venga Seguimos con el vídeo Buenos días Por decir algo Hoy es jueves Son las once Y me tengo que ir Con muy pocas ganas Porque no tengo ganas De ir Porque He estado Estuve Grabé el lunes Pero el martes Y el miércoles No No he grabado Porque Por lo que va diciendo Me dio cólico El lunes Y Ayer Poco a poco Hoy fui comiendo Cosas blandas Porque venga a vomitar Venga a vomitar Venga a vomitar Y hoy Tengo el estómago todavía Y eso que no me quiero tomar Las medicinas que me tomo Porque de Como me duele la garganta Fui al médico Y me mandó Un tratamiento Para dos meses Y No me la he podido tomar La he tenido que dejar Porque eso era vomitera Y no iba a gastar Sin que estoy Sin tomar todavía La medicación Ahora ya cuando se me pase Este dolor de estómago Me voy a ir aquí Como en la boca del estómago Y hoy me está doliendo La boca del estómago Pero es que Es que tengo que salir Tengo que salir Porque no hay nada en la nevera Y tengo que ir A hacer un trabajo Y Y nada Pues eso Que Ah Esta mañana Buena noche Puse Un tag que estaba haciendo Que era el tag de verano Lo puse a subir A A A YouTube ¿No? Y esta mañana Recibo un correo Que Pues eso Que me ha salgado El copy drive Dijo Pero bueno Me Me pongo a contar Los segundos Que tiene La cancioncita Que he puesto Y se pasa De 12 segundos 12 segundos ¿Eh? Madre mía Por 12 segundos Salta el copy drive El caso Que hay Magali De Magali Moore Gloria De Magali Moore Hizo el tag este De las canciones De los años 60 y 70 Y Tiene bastante Bastante Más segundos De De música Y No sé Si le habrá saltado Pero yo Por Dos segundos más Lo estoy volviendo Otra vez A editar Le he quitado Los dos segundos Esos que me sobran Y lo voy a Volver otra vez A subir A ver que tal A ver que tal No sé Me han dicho Que si lo grabas En vez de ponerlo Directamente Bajar la música Y colocarla Grabarla directamente Del ordenador O del móvil Pues será eso Es que no lo sé Yo Pero por dos segundos Me ha saltado el copy drive Así que lo estoy volviendo A ver Porque claro Dice No a ver Ellos no te lo eliminan Porque eliminantelo No te lo eliminan Que va Y lo único que hace Es que te ponen anuncios Y los derechos De los anuncios No te los llevas tú Solo lleva el autor Digo no Para eso nada Que los otros Ya se llevan Bastante dinero Los otros Así que Cogídelo borrado Ya está Como eso Un tag Que no lo cuelgo hoy Pues lo cuelgo a la mañana Y voy a volver A subirlo Si veo que subiéndolo Me vuelve otra vez a saltar Pues cojo directamente Y quito la música O lo pongo a través del ordenador Yo voy a hacerlo Hasta que Hasta Que a mí me dé la gana Porque ya me tienen cansada Y no tengo ganas de reírme Bueno nada Que me voy a ir Y luego ya Depende de lo que traiga Y de lo cansada que venga Si vengo bien Con tiempo Enseñaré las cosas Que he comprado Y bueno Pues nada Que me voy Voy a ver si puedo ir Al día Si hay alguna oferta Si no hay oferta No voy a poner nada Porque todo el mundo Sabe lo que hay en el día Y también voy a ir A copirar Que tengo Tengo aquí Que me hice el otro día La tarjeta Así que nada Venga Que Hasta dentro Un rato Bueno Bueno ya he llegado De Del trabajo Y de la compra Son las una y media Y No sé ni lo que voy a comer Mi hijo dice que iba a comer El pasta que le sobró ayer Y yo no sé lo que voy a comer Esta me Cojo un caldo Y me ha dado un caldo He comprado el pan A 1 A 1.45 Más la rata Que no te adoran Que está a 1.35 He comprado Las pizzas Estas Que estaba La segunda unidad A 50% Y una pizza A 2.29 He comprado El tinte este Que yo lo que no entiendo Es esto El menos 3 No sé si es que quiere decir Que Me han costado Me han desquitado Se ve que es Que me han desquitado 3 euros Porque a mi me ha costado El pa este A 4.44 Y como es el rubio Claro ceniza Pues he tenido que comprar Por lo que he comprado Otro día El marrón ceniza Para mezclar Y no he comprado más Porque no había Yo creo que están quitando Este color Tengo que aprovechar Porque me estoy viendo Estoy viendo Que me voy a quedar Sin color Y me compro Y me compro también La horchata Esta que es la primera vez Que la compro Voy a ver si le gusta A mi hijo Porque a mi hijo Que le gusta Es la de las marcas Díaz Y ya veis Esta me ha costado 0.89 Esta más o menos Igual que en el día Más cara Porque estaba De oferta Según dices La comida Del gato Y Ah y naranja Las naranjas ya He comprado poca cantidad Porque ya son las nacionales Y estas pues Enseguida Se trocen Porque ya lo llevo el tiempo Bueno Pues esta ha sido Toda la compra Oferta Oferta poca cosa Y valía el día Pero he visto Que ponía Que mañana El día seguida Digo Pues mañana Como tengo que ir A la fisio Y me acerco Porque Así que nada Que Pues eso es todo Si tengo algo Más que contar Os lo cuento Y si no Pues ya Esperaremos A mañana Venga Hola Buenas tardes Bueno Pues aquí tengo Esta ropa Que la voy a subir La voy a subir Para arriba Que es la ropa De mi hijo También ya la tengo Guardada Y nada Os voy a contar Una cosa A ver Creo que lo he dicho Antes Lo dije Creo que fue Fue Ayer 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 Jueves Que estaba intentando Subir el tacte Verano Voy a hacer ya La cuarta Intentona En subirlo Le quité Primero me dijeron Que tenía Que tenía Derecho de autor Y tal Lo conté Los minutos Que había La canción Porque era una canción Que estaba Que había puesto Y era por 12 Por 12 segundos Dice que saltaba El copy drive Vale Lo volví a hacer Y lo volví a subir Y le puse 10 minutos 10 segundos También Me saltó Lo he vuelto a subir Esta noche Y me ha vuelto A A Lo volví a hacer Le quité la música Ya no tenía música Me sale también Copy drive Y he llegado A la conclusión Que es porque Le puse La fotografía De una portada De un disco De un disco Que pone La fotografía De Jojita Con la palabra Con la canción Bimbo El bimbo Bueno Creo que Es por eso Porque ya no tiene música Entonces tiene que ser Por la fotografía Bueno Pues ahora Lo he vuelto Lo mismo Se está procesando Otra vez Lo he vuelto a hacer De nuevo Le he quitado La música Le he quitado La fotografía ¿Por qué? ¿Por qué? No hacen esto? Es que no lo Yo no lo No lo entiendo No lo entiendo Si es que a mí Me falta todavía Me falta Más de la Me falta todavía Casi 600 Suscriptores Para llegar a los 1000 Por Dios Que me dejen tranquila Bueno Que no me han rotido Yo no Que esta mañana He ido al asfixio Tiene que haber ido ayer Pero ayer No me avisaron Digo Yo esta mañana Dice que quedamos Yo no venden nada Me dijo Que me he ido a llamar Pero bueno No me llamo Entonces he ido esta mañana Y después de allí Me he ido a comprar El día Que he estado en el día No he enseñado la compra Porque tampoco he comprado Cosa Cosa Particular Porque no Si había El día sin día Le digo El día sin IVA Mira que no he ido tarde Que no he ido muy tarde Pero ya estaba Los instantes Estaban todos vacíos Los yogurts Las ofertas Estaban todas ya Ida Y no lo habían repuesto Y luego pues Mi amiga Manoli Me llamó y me dice ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vamos al mercadillo? Entonces al final Me he ido al mercadillo Y me he comprado Este vestido Mira el vestido Lo veo buenísimo Me ha costado 20 euros No es nada barato No es nada barato Aquí en la tienda Quizá el área Está más barato Pero bueno Me ha gustado el color El verde este Que tiene las hojitas Es igual a una chaqueta Que tengo yo Una chaqueta para ti Y me va a venir muy bien Por si luego En las noches que haga frío Me lo puedo poner Por la chaqueta Por eso he comprado La esa Y ahora tengo este vestido aquí Que tengo este vestido blanco Quede blanco de piqué Y A ver Me está bien Me está ceñidito Demasiado Para mi gusto Demasiado Ceñidito ¿Eh? Demasiado ceñidito El año pues Al no me lo puse Porque me estaba Demasiado ceñidito Y este año Va con las mismas Porque a mí Tan ceñido Tan ceñido Pues como que Me ha encantado Nunca me ha gustado Muy ceñido Porque no me gusta Marcar curvas Yo tengo bastantes curvas Y entonces no me gusta Marcar curvas Entonces Siempre me ha gustado Que estén Suertecitos Pero que no se abaste Mucho al cuerpo Y entonces Yo le cogí Me estaba grande Porque está Este Este vestido Me lo regaló Mi cuñada A ella me dio Dice Mira se me ha quedado Pequeño Dice Yo lo tengo que arreglar Dice Y paso Y total Que me lo dio Digo Bueno no te pongo Porque yo me lo arreglo Y me lo arreglé Me lo metí aquí Porque después Cuando me quedé Muy dergadita Entonces le metí Aquí Y se lo voy a sacar No sé si lo veis Lo veis Aquí La costura Del traje Por aquí Bueno pues yo le voy a quitar Ese trozo aquí Ese trozo de ahí Se lo voy a quitar Y para poder ponérmelo Porque este si no No me lo pongo Así que vamos a hacer eso Voy a descoserle la costura Y cuando ya la tenga descosido Luego ya O lo enseño Y ya despido del blog Venga Vamos allá Perfecto No Ya le he quitado de aquí Y ya me queda ¿Veis? Antes pues me quedaba Pues así Demasiado ceñido Y a mí tan ceñido Aparte de bien cómodo Pues no me gusta Así cae Al cuerpo Y ya Le he quitado No sé si se verá ¿Eh? No sé si se verá Luego lo que le he quitado aquí ¿Eh? Y aquí Pues le he quitado Pues un dedo Un dedo a cada lado Bueno pues ahora ya Lo que sí también le voy a cortar Va a ser bajo Le voy a cortar bajo Porque tiene muchísimo Metido para adentro Yo esto no lo quiero Yo con que tenga un par de dedos Porque yo no voy a crecer más A mí las faldas largas No me gustan Pues eso Bueno Pues lo voy a dejar aquí Voy a Esto lo que voy a hacer Así que lo voy a lavar Porque está ahí guardado Se ha puesto un poco así Sucio Le voy a quitar el bajo Le voy a coser el bajo Le voy a cortar un bajo Un trozo De bajo Lo que tengo metido aquí adentro Y ya está Y bueno yo me voy a despedir ya de aquí Que muchas gracias A todos los que se han suscrito A los que dicen que se han suscrito Pero que yo no los veo No los veo que marquen Pues eso también Porque es que Me dicen que se suscribe Que se suscribe Y yo ponga El planito de tasa suscrito El planito de tasa suscrito Y el marcador Siempre sigue estando ahí Que nada Que muchas gracias Por estar ahí Que besito Besito a todos Y que nada Que pase un buen fin de semana Y que no tenga mucha calor Venga Hasta el próximo vídeo Adiós